Chiquis me dijo, es que él me pegaba, ¿verdad? ¿Cómo? Doña Rosa en su programa de cocina estaría revelando los momentos que su nieta Chiquis tuvo que pasar con una de sus parejas y que según cuando él no andaba de buenas, reaccionaba hacia la hija de Jenny Rivera. Andaba así, dice, una vez me agarró y me dio una cach***ada. Doña Rosa dice que en un momento le dijo a Chiquis que a un hombre se le puede aguantar otras cosas más superficiales, pero que tratos incómodos no y que no solamente físicos, sino también verbales. Puedes aguantarle hambre, puedes aguantarle pobreza, pero gol. Y continuó diciendo que si entre ellos existía ese tipo de inconvenientes y donde no solamente habían inconvenientes verbales, pues ella debía salir de ahí y no continuar. Bueno, si hay esas problemas ya tan así, que se peguen, que se peguen, no le digo. Durante el video, Doña Rosa también recordó que Jenny Rivera nunca toleró ese tipo de cosas y aseguró que tener que sobrellevar esto es un extremo, que no se debería soportar nunca. Ella continúa diciendo que piensa que Jenny no aguantaba esto porque lo vio en su casa y dice que nadie tiene por qué sobrellevar este tipo de cosas. Aunque Doña Rosa no especificó el nombre de la persona que había tenido inconvenientes con su nieta, algunos piensan que podría tratarse de Lorenzo Méndez, a quien Chiquis le pidió el divorcio hace casi un año. Los comentarios de los seguidores y personas nos hicieron esperar ante esta declaración, así que algunos señalaron que la mamá de Jenny Rivera no tuvo por qué haber hecho ese comentario tan privado de su nieta, ya que eso es cosa de ella. Por otra parte, no solo los fans se mostraron incómodos ante lo sucedido, sino que también la misma Chiquis habría escrito un tuit respecto al tema. Tan solo hace algunos días el hermano de Chiquis escribió un tuit en inglés que diría más o menos de la siguiente manera. ¿Ya están todos tan cansados de mi familia como yo? Luego de las afirmaciones hechas por Doña Rosa, la Chiquis escribió un mensaje y continuó, vamos a decirlo así, con lo que había escrito su hermano. Y lo que ella escribiría dice así, Ni siquiera puedo decirte qué tanto. Aunque claro, no explicó si había compartido eso por el comentario de Doña Rosa o por alguna otra situación. Es cierto que el mensaje podría ser una respuesta a la revelación que haría su abuela. La verdad es que esta no es la primera vez que Rosa revela al público algún detalle sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en un tiempo en la familia Rivera. Y lo hace por su canal de YouTube, que además de esto lo ven muchísimas personas. Bueno amigos, si les gustó el video no te olvides de dejarnos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Pues esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.